Mira que yo soy muy viñero Pero pa' mí las shirigotas no son solo de la viña Con pestillo y cerradura Las shirigotas son de cabillata Hasta el final de cortadura Cabezones yo no quiero De un compás shirigotero Cerradito y exclusivo Por no faltarle al respeto señor A un montón de mis amigos Y si no que a mí me digan ¿Dónde coño vino el logre? ¿Dónde coño vino el shirig? ¿Dónde coño vino el arte Y los compáses de Aragón? Déjame que te lo diga Que uno vino de puntales Otro vino del lorellón Y el tercero en la laguna floreció Y de más shirigotero Que ninguno fue viñero En el día tan bonito en que nació Las shirigotas son de cat y fichata Son de toda mi ciudad ¡Qué maravilla! Y cuando suenan gaditanas Me da igual Y hasta vengan de Sevilla Las shirigotas no se pueden caonar Por las calles nada más de un solo barrio Y si hay alguno que lo quiera discutir Por que se me ponga aquí Y me cante lo contrario Y me cante lo contrario